Deberían también ser eficientes en el manejo de los recursos que también la UPC dispone. Nieguen la prestación del servicio de salud. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al canal Política, información clave para una democracia bien informada. Esto es Noticia. El sistema de salud en Colombia enfrenta una posible crisis, según un informe de la Contraloría que revela la precaria situación de las entidades promotoras de salud EPS en el país. El problema central que afecta a la mayoría de las EPS es el hueco en las reservas técnicas. Según el informe de la Contraloría, solo 5 EPS cumplen con el manejo adecuado de sus reservas técnicas. Salud Total, Sura, Confachocó, Caprezoca y EPM Salud. En contraste, 21 EPS incluyendo nombres destacados como Sanitas, Compensar y Nueva EPS no cumplen con este requisito esencial, lo que constituye una grave falta contra la norma y representa un riesgo para el sistema de salud. Aunque 10 EPS cuentan con la liquidez y el margen de solvencia necesarios, solo 5 cumplen con todos los requisitos para evitar una posible intervención del gobierno nacional a través de la superintendencia, por incumplir con las reservas técnicas. Esas 5 EPS suman 10.5 millones de afiliados, lo que representa una fracción significativa de los 52 millones de afiliados en el sistema de salud colombiano. Que son deudas acumuladas históricas. El informe también detalla la deuda de las EPS con las instituciones prestadoras de salud EPS y proveedores, así como los pagos administrativos que ascienden a 25 billones de pesos. La Contraloría advierte que 12.4 billones de pesos destinados a las reservas técnicas están perdidos, constituyendo un incumplimiento al régimen de inversiones establecido, mientras que las deudas de las EPS a las EPS alcanzan la cifra de 11.3 billones de pesos. Así como son eficientes en el manejo de la administración de los recursos que se le dan para ese concepto a ellas y generar utilidad, deberían también ser eficientes en el manejo de los recursos que también la UPC dispone para garantizar la prestación de los servicios que el Plan Básico de Salud tiene. A pesar de los avances en los pagos declarados y reconocidos por ADRES, las EPS continúan enfrentando una situación crítica. La Contraloría también destaca que 16 EPS tienen indicadores de liquidez y margen de solvencia insatisfactorios, incumpliendo los requisitos para operar en el país. La nueva EPS, por ejemplo, con 10 millones de afiliados y con el Estado como principal accionista, acumula deudas con las EPS y un hueco en las reservas técnicas de 5.5 billones de pesos. En su cuenta de X, el presidente Petro afirmó que la información presentada por la Contraloría confirma sus declaraciones realizadas a lo largo de varios años sobre el colapso del sistema de intermediarios financieros en el sistema de salud colombiano. El gran debate sobre la salud. El mandatario indicó que billones de pesos se han desvanecido en entidades corporativas, tanto comerciales e incluso políticas. Petro criticó a los sectores políticos que se resisten a aceptar que el modelo neoliberal en la salud ha llegado a su fin, instándoles a transitar hacia nuevos paradigmas que prioricen el derecho por encima de los intereses mercantiles. El jefe de Estado puntualizó que su reforma a la salud es para un sistema altamente preventivo, con asignaciones directas a hospitales y clínicas, considerando estos cambios como una solución innegable. Para eso, Petro instó al Congreso a responder a las necesidades del país, especialmente en el contexto de la reanudación del debate de esa reforma. En una rueda de prensa, la Contraloría General de la República anunció resultados respecto al seguimiento realizado al sistema de salud, que indirectamente aborda las discrepancias presentadas por las entidades promotoras de salud EPS en relación con el gobierno Petro. El vicecontralor en funciones del Contralor General Carlos Mario Zuluaga afirmó que el gobierno está al día en los pagos a las EPS, instando a mantener los servicios sin interrupciones, mientras señaló irregularidades por parte de estas entidades. Pese a que las EPS tenían la obligación de constituir reservas técnicas por un total de 15.58 billones de pesos, la Contraloría, tras revisar 15 de ellas, constató que solo cuentan con 4.000 billones de pesos, evidenciando la falta de reservas suficientes. El equipo auditor del ente fiscalizador de los recursos públicos también identificó gastos sin justificación y otras irregularidades que afectan el sistema de salud. Que todas las EPS que no han hecho llegar la información en los tiempos que la Contraloría ha iniciado, hoy se inician procesos administrativos sancionatorios contra aquellas EPS que no han suministrado la información a la Contraloría en los tiempos establecidos. El Contralor en funciones también destacó que, según la información proporcionada por la nueva EPS, existen irregularidades al no contar con información contable, contratos sin cuentas por pagar suficientes para respaldar desembolsos adicionales por 1.5 billones de pesos, únicamente en el año 2022. Aquí hay una situación que la Contraloría no ha podido esclarecer con la nueva EPS y con otras EPS y es ¿por qué si la facturación registrada para un año, que en el año 2022 fue en 2.3 billones de pesos, por qué la EPS giró a varias EPS o a las EPS un valor de 3.8 billones de pesos? Es decir, que la nueva EPS en sus estados del año 2022 tiene 1.5 billones de pesos sin justificar por qué lo giró, a quién lo giró y sobre la base de qué cuentas y qué soporte hizo giros por 1.5 billones de pesos sin tener el sustento. La EPS Famisanar está siendo objeto de escrutinio por haber contratado por encima de los límites legales con su propia red, superando el 14% en 2022 y el 14.5% en 2023, rebasando el tope máximo del 30% permitido por la ley para contratar con su propia red. Además, el Contralor General resaltó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, ha girado un promedio de 64 billones de pesos hasta el 31 de octubre de 2023, acumulando una deuda por pagar de 13 millones de pesos, que corresponden a los dos últimos meses del año, relacionados con la unidad de pago por capitación UPC. Lo que significa que bajo el modelo jurídicamente vigente no existe hoy ninguna posibilidad de que las EPS nieguen la prestación del servicio de salud, la atención de salud y la prestación de asistencia médica a todos los colombianos afiliados que se encuentran hoy amparados bajo el régimen de salud. El informe de la Contraloría también reveló que la principal queja de los usuarios de algunas EPS entre 2018 y 2022 fue la demora en la asignación y autorización de citas para Medicina Especializada. La evaluación de la gestión abarcó 10 EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado, incluyendo 5 EPS indígenas, con un total de aproximadamente 4.436.032 peticiones, quejas, reclamos y denuncias, de las cuales 1.690.128, un 38% estaban relacionadas con el riesgo para la vida del paciente ante la falta de atención médica inmediata. En respuesta a la información de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro afirmó desde su cuenta de X que su gobierno ha cumplido con la ley en cuanto a los giros a las EPS. Asimismo, enfatizó que los problemas financieros de las EPS se deben a la utilización irregular de los recursos públicos asignados. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios, los invitamos a suscribirse a este canal y mantener activas las notificaciones para que cada vez que subamos un informe, usted sea el primer en verlo. También los invitamos a ver el informe donde detallamos cómo va la reforma a la salud en el Congreso de la República.